Minuto y medio, arriba en lo alto, devuelve rápido Nelson Cabrera, atención que se mete Ferreira, va a arce, va a arce, va a arce, arce, gol, gol, Ferreira, gol, de Bolívar, William Ferreira, sí, Ferreira, largo pelotazo, durmió la defensa de Melet y Ferreira, William, Fue encararlo, Adrián y definió Bárbaro, en casi dos minutos, Bolívar, Bolívar ya saca una cabeza, ya se acerca la clasificación, Bolívar 1, Melet y Ferreira, largo envío, excesiva facilidad, además de la velocidad con la que después sí puede encarar y pasar llamativamente entre los dos centrales, entre Nasuti y Achiller que parecía no ponerse de acuerdo para ver quién salía a cortar y quién esperaba, Bueno, esa duda terminó siendo fatal para los centrales, perfectamente aprovechada por William Ferreira y en menos de dos minutos, Bolívar consigue el gol tranquilizador, el que ya lo hace ganar desde los vestuarios, como suele decirse De vuelta Ferreira, Gesserote, viene Arce, liberado Arce por acá, lindo centro para Ferreira, está el gol, sí, Callejón, gol, 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 de Bolívar, Callejón, Cuando el centro de Arce llegó al área, se veía gol, solo Callejón como su hermano en el Napoli para convertir goles, gol de Callejón, gol de Bolívar, Bolívar empieza a liquidar esta historia, Bolívar 2, Melet y Ferreira lo hizo Callejón Bueno, no fue al minuto, pero sí a los cinco, que es casi lo mismo, ¿no? En el arranque del segundo tiempo, excelente en el desborde y en el centro preciso, Arce mal marcado, liberado en realidad, Callejón llega desde acá para intentar cruzarlo de manera tardía e inoportuna, Narváez y así uno de los españoles que tiene en este plantel Bolívar pone su cabeza para vencer a Esteban Andrés, sentencia me animo a decir este partido, David Miranda robó, bien Mena, interrumpe el juego, ¿quién? Eguino, ahora la búsqueda de Escalada, ¡ah! ¡Golazo! ¡Golazo de Melec Luis Miguel! Escalada la puso en el ángulo tremendo, rechazo de Escalada, señores, descuente Melec, le quedan pocos minutos para lo que sería una hazaña, casi una utopía, pero... Señores, entro para esto Escalada, para mostrar su oficio, su condición de goleador, el remate desde afuera ¿Por qué no? Tal vez con cierta ayuda por parte de la altura, pero en realidad toda la virtud le pertenece a él, ¿eh? Miren qué bien le pega la pelota con el costado externo de su pie derecho, la clava en el ángulo